Conexión informativa, todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. Siete de la mañana en Colombia, actualización de noticias desde la FM para La Mega y las estaciones musicales de RCN. Hernán Alemán, diputado opositor venezolano de Acción Democrática, insistió hace instantes en la FM en que un régimen como el de Nicolás Maduro, que asesina a su propia gente, tiene que salir del poder. La Operación Gedeón, en sus palabras, tenía un propósito restaurador de la democracia. Prácticamente el pueblo se encuentra desolado, una situación verdaderamente dramática. Y es donde yo llamo la atención, es entender que hay momentos extraordinarios y para cuando los momentos son extraordinarios, la solución tiene que ser extraordinaria. Un régimen que prácticamente asesina, mata al pueblo, a su propia gente, no tiene razón de estar al frente de un país. El epidemiólogo Carlos Álvarez, delegado de la Organización Mundial de la Salud para las Investigaciones sobre el Coronavirus en Colombia, habló sobre la situación del país de cara a los nuevos anuncios y el control de la emergencia sanitaria en el país. En Bogotá, a esta hora inician operativos en alrededores de la Plaza de Mercado de Palo Quemado, tras confirmarse nueve casos de COVID-19. Y en el mundo, la Autoridad Nacional Palestina ha ratificado que se margina y da por terminado cualquier pacto de paz o de seguridad con Israel o los Estados Unidos. Cerremos con Deportes. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales hace varios reparos al protocolo propuesto por la DIMAYON para el regreso del fútbol al país. Según ellos, no se contemplaron las recomendaciones sobre el manejo de un eventual brote de coronavirus cuando los equipos vuelven. Siete, dos minutos. Soy Azulich Amades de la FM para la Mega y las estaciones musicales de RCN. Más información disponible en www.lafm.com.com Traducido por Marie Arias